Muy buenas a todos chavales, Tic aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Garden Warfare 2 Continuamos exactamente por donde lo dejamos en un nuevo episodio Vamos al modo mezcladete a ver que es lo que nos encontramos, chicos De momento, bastante rápido Y a ver que sale, asaltorval otra vez en base lunar Z, tío Bueno, pues vale, siempre sale esto, últimamente Yo quería una bombita gnomo, algo así, piqui piqui piqui, ¿sabes? Que sí, que podría buscar bomba gnomo, pero como suele sal... ¡Uh! Vamos otra vez contigo, otra vez, otra vez Vente para acá, 23 segundos ¿Acá la sale bomba gnomo después de esta? ¿O capturamos esto? Joder, tío, si tardas 10 segundos en aparecer Y tardo otros 10 segundos en llegar a la base Poco margen me estás dejando para hacer algo, ¿eh? Genial Bueno, pues ha estado ahí la partida, ¿no? Una baja aunque sea Pues, creo que si he hecho... ¿Esa baja me ha contado o ha sido una asistencia? Porque ese zompidito acaba de caer Te pongas como te pongas Bueno, chicos, hasta aquí le... Dios, no ha durado nada Bueno, pero 2.500 monedas casi ¿Qué me llevo? Así de frío He hecho aunque sea una baja o una asistencia ¿Qué es lo que he hecho? Quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo Vamos a ver qué aparece ahora, chicos Porque evidentemente esto no cuenta Obviamente No, pero si le he disparado Lo habéis visto y le he quitado mazo de... Bueno, va Tampoco me voy a rayar por algo Por una partida en la que prácticamente... Bueno, no, prácticamente no No he estado Así que da igual Vamos a ver qué es lo que sale en el siguiente modo A ver si sale un... Un no mete ahí interesante O yo qué sé O un... Aunque salga otro subordinario Me da igual, pero... Quiero algo interesante Interesting, my friend Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Venga 4 3 2 1 0 ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Bomba no me encen Vaya por Dios Pues va a ser lunar Hala, a tomar por sac No quiere que salgamos de aquí No quiere Es muy fuerte Vale, pues como estamos defendiendo Vamos a ver Vamos a ver Es que... Venga, vamos a poner esto Nah, en la barba esa me mola bastante Nah, esto exactamente igual Mejoras Pues solamente tengo esta Y apariencias No tengo apariencias Ah, no tengo apariencias de arma con este personaje Vale Pues es lo que hay Hola, hola Que voy para atrás, tú What the Bueno, vamos A ver qué tal Con el piratita fiestérico Joder Joder, con los saltitos Vale, a ese sí que le he dado Por lo menos Menos mal Vale, bien Vale Yo disparo al de allí ¿Por qué no? Total Ojo Vamos a por este Por este What the Menos mal Menos mal Porque me lo iba a zampar Pero de lleno ¿Sabes? Hay que cargarse esto Están lanzando moradita de la buena Claro que sí Como tiene que ser No pasa nada aquí Con el señor piratita Nos lo cargamos rápido Claro que sí Vamos, vamos, vamos Chicos, vamos, vamos Cárgatelo rápido Pero por Dios ¿Cuánto dura el de porcelana? My friend Y el frijolaco, tío Ah Maldita sea Cargároslo No Que lo pillan Bien Bueno, lo hemos frenado un poquito Aunque sea un poquito ¿Por qué no le das? ¿Por qué no le das? ¿Por qué no le da, tío? Bien Ahí estamos Por lo menos Mira, lo han pillado Pero da igual, tío Eso ya era algo personal, eh ¿What? Ese que era el de antes Que estaba tan tocado Que al final han dicho Bueno, pues venga Vamos a dar la baja, ¿sabes? Tío, ¿por qué cuesta tanto dat? ¿En serio? Mira que disparas rápido Pero, ¿por qué cuesta tanto dat? Es que es una cosa Es que es La hitbox Es súper fina Para las mazorcas Súper fina, tío Demasiado fina Venga, va Vale, bien Asistencia Vale Le he quitado más de 40 puntos de vida Pero asistencia Ok Confirmo que es Mutroleso ¿Qué haces aquí? Chicos ¿Hola? ¿Qué tienes aquí? No me lo puedo creer O sea ¿Tú qué estás haciendo? Uf, tiene mucho daño en área, eh ¿Podrías curarme a mí En vez de a la torreta? Así, eh Gracias Vamos, que tenga que dispararte Para que te des cuenta De que me tienes que ir ¡Oh! La quesantalladora Uy, ¿has visto un frijolete Con mi sombrero Que ha venido ahí? Pero muy a saco, eh Ha venido Vale, pues nada Ay, es que Me pone muy nervioso el pirata Porque es muy lento, tío Andando Es que fíjate Es que tiene una animación Súper lenta Esto tiene que ser algo En plan Este Porque está lejos Puede ir bien Vale Vale, vamos a ir en plan Eh, ¿dónde está? ¿El teleporte está allí? Vamos a ver Tiene pinta de que sí Y si es que sí Tiene que dar un toque, tío ¡No! Te pongas a recargar Vale, jugador derrotado Voy a intentar cargarme eso Aunque hay una rosa Me transformará en cabra Y me ralentizará O al revés Mira, ya me ha visto Ya me ha visto, ya me ha visto A ver, no me voy a transformar Porque lo va a hacer ¿Ves? Es que es cero coma O sea, es normal Y el otro que está con el veneno ¿Sabes? Vale ¡Oh! ¿What? ¿Por dónde? Joder, ni me he enterado Ni me he enterado En serio Vale, habría que cargarse eso Sinceramente Que haga que lo pienso Zik Tienes esto Bien, Zik Bien Tú en tu línea ¡Oh! ¿Tú qué haces? ¡No! ¡Maldita sea, tío! Bueno, por lo menos sabemos Que está ahí Pero bueno, podemos aguantar O sea que tampoco Es que nos van a venir a saco Por el lateral O de frente Ambas opciones son Correctas Me ha matado Me ha matado Vale, bien Perfecto Nah, lo ha lanzado súper lejos Vale, bien Ya está ¿Qué tal si alguien me cura? Hola Me gustaría que me curases Compis Qué mal Qué mal, qué mal Qué mal lo he hecho Uf, fatal Fatal Fíjate Me han destruido Incluso Me han destruido Justo como al saltar Ha sido una cosa muy rara Un como muy raro Muy raro Muy raro Venga Ojo Ojo Cuidado Cuidado con el frijolito Cuidado con el frijolito Cargaros esto Esto cura además Y tiene mazo de vida, tío Para lo que es Tiene mazo Cuidado, cuidado, cuidado Vale Alguien le echó daño O sea que eso Oh Vale, bien What? Hola Manda mejora de zoom Que eso es muy bueno Depende de cómo ¿Me da tiempo a ponerlo? Vale, vale, vale Aguanta, aguanta mi equipo Perfecto Quedan 39 segundos, tío ¡Hola! ¡Lol! ¡Qué leche se ha pegado, tío! Es que el zoom para esto Es brutalísimo No creo que me lo cargue, pero Ah, sí ¡Toma! Y encima le he hecho Un mazo de daño a esto Bien Bien Vale, cuidado Creo que se nos ha colado What? Ah, vale La rosa Bien Vamos, vamos, vamos Que aguantamos Se lo han cargado antes De que pudiese hacer No La munición, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Cargaroslo Cargaroslo Me... Es que me... Me ponen las pulsaciones a mil, tío Estaba viendo al... Al super brace Digo Pero atácale, por favor Que estás detrás de él Y demás Le estás viendo Bueno Una partida cortita Pero efectiva Y encima hemos subido Un nivelito ahí al... Al piratina fiestero Así que guay, tío Guay Mola, mola, mola Han salido muy bien Muy bien, tío Han salido muy bien, la verdad Son de estas partidas que hice Son cortitas Pero, tío Tienen ese encantito Que mola tanto No sé, ha estado bien Ha estado bien La verdad es que estoy contento Con el resultado Y espero que vosotros también, chicos Y que os lo hayáis pasado Muy, pero que muy bien Chicos, hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Si ha sido, por favor No dudéis en darle al botón Me gusta justo abajo del vídeo Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Activar la campanita Los que seáis nuevos O los que seáis veteranos en el canal Para que os lleguen las notificaciones De los directos y de los vídeos En ambos canales Os veo también en el segundo canal Y nos vemos en mis redes sociales también Un saludo, chicos Nos vemos y hasta el próximo episodio ¡Chao!